Nos encontramos en medio de una fría noche de invierno, luego de que el día anterior lloviera mucho, a terreno café pendiente, para encontrarnos con personas en situación de calle, que acostumbran pernoctar a orillas de la linea de X Ciudad. La única luz que tenemos es la fogata. Y no vemos nada. Hola joven, ¿cómo están? Joder, está rico en fuego. Está rico. Hola, hola. Hola, señorita. ¿Cómo están? Bien. Somos como de la familia. ¿Usted es curicano? De Molina. ¿De Molina? Sí. O sea, no de Molina. El camino con feo. ¿Quién sabe si hubiera...? No... Está como... El camino con feo. ¿Como ser que tal que tal? Para el otro lado del río claro vaya. No. No, no, no. ¿Habría que llevarlo de urgencia? No lo van a atentar. No lo van a atentar así. No, pues. ¿No tiene derecho a salud? No la atienden igual, no la tiene que irse. Claro. No, pero es así como está. No la atiende. No la atiende. Juanito, ¿tú fuiste? ¿Te atendieron? ¿Te atendieron? Sí. ¿Pero mal? ¿En qué sentido? No va a acompañarlo. Eh... ¿Tomó trago? ¿Quién? ¿Él? Sí. No sé cómo está. ¿Por eso que está así? No, si él no se cayó. Si le salió esa cuestión ahí donde se limpiaba mucho. Los moquitos le salían y se le coció aquí. ¿Pero es de aquí que tiene que tomar rojo? Sí, porque se le coció. Sí. Entonces, cuando alguien se enferma o se cae, ¿no pueden ir al hospital? Eh... Sí, yo pienso que queda delicado. Hay que llamar a la ambulancia. ¿Y lo vienen a buscar? Si hay que pasar algo así. Eh... El otro día a un caballero le empezó a salir de sangre aquí. ¿Ya? ¿Por qué sería? Y... Ajá... Y me empezó a salir de sangre por boca y de piso. Ah... Y así que... Ninguno tenía el teléfono. Y justo estaba retengolido allí. Y yo fui a hablar con los caballeros. Y ayer llamaban a la ambulancia. Otro tren. Otro tren. Y no llegó a la ambulancia. Y dijeron los caballeros que ha venido, pero... Que no estaba ahí, pero... Que veniría a venir. Y no llegó nunca. No. No, si... En realidad la... La ambulancia... Sí. Para ningún caso es como buena. Claro. No llegó nunca. No llegó nunca. Pero si alguien necesitara el primer auxilio, entonces no hay primer auxilio. ¿Quién teníamos nosotros que teníamos que ayudar o no? Claro. O que algún particular quisiera ayudar. Claro. De hacer lo que más podamos. ¿Cuántos años llevará él en la calle? ¿Visto? Casi hay más o menos cuantos años en el tiempo y en la calle. ¿Te apuré? Ah. ¿Cuántos años lleva en la calle? ¿Ya hace mucho tiempo que estás lejos de Cunpeo? ¿Yo? Sí, porque ya he andado por varias partes. ¿Hace cuánto tiempo que no va para allá? Yo le voy a hacer unos 11 años. ¿11 años? Sí, que no voy para allá. ¿Tiene familia ya? No. Mi familia ya, después que iba a ser mi mamá, se repartieron todos. Ah. ¿Entonces sí tiene hermanos? Sí. Tengo dos hermanos en La Serena. Y... Por aquí tengo dos hermanos en Maquegua. ¿Sí? Cerquita. Sí. Y esa vaca ahí en la... En la... En la... En la madera. ¿Cuántos días? En la barraca ahí. En la barraca. 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 ¿Por qué decidió vivir así? Es que... En la barraca. En la barraca. ¿Y así? Sí. Y ahora estoy aquí. Bueno. ¿Y cuando puede trabajar así como usted dijo? Sí. Bueno. Ahora tenemos que ponerlo en las pilas y empezar de nuevo. Claro. Sí. Por eso ya ahí en el... ¿Cómo empezar a nacer? Claro. Porque... Ahí en la... En la... En la centraría. Ajá. Ahí me encontré con un amigo. Ayer trabaja ahí en las doles... En la tutelina. Ayer me dijo que... Estaría con las siete y media. Y a las siete y media... Ahí está el... El hogar de Cristi. Sí. Ah, ya, ya. Sí. Que ahí pasaba la mitad. A ver. Me quería irme a estar ahí con él. A ver. Si le dieran la posibilidad, ¿le gustaría tener un trabajo permanente? De más que sí, hijo. ¿Cómo en qué? En lo que fuera, no. O sea, no siendo chefetis... Debo ir porque no tengo licencia. Pero... Por ejemplo, jardines... Paseo... Nunca he trabajado en jardinería. ¿No? Es... Siempre he sido de campo. ¿Puro campo? Sí, siempre de campo. Trabajo en huerto. Trabajo. Lecén, Polal, Pola... Lo que es el viñeo. Trabajo. En Villa, Manzano. En Villa, Manzano. El invierno, así, en la calle, ¿cómo...? Es lado. Aquí estamos, ¿no? Pasa frío. Y... Te imaginas que yo cuando hay gente que llegar aquí, pues, en mi casa, en cualquier parte, pues... Pasaba hambre, frío... ¿Turneando en el suelo? No, que... Puro campo en el interior, ¿sí? Sí. Lo miraba en el Elegio Rosario también. Con el... Con el calor del alcohol. Con el calor del alcohol. Pero el copete le ayudaba como a olvidar. No. 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 ¿Has generado calor? Ya más que me tiraba puro a tomar, no. Ok. Me olvidaba todo y... Estaba deprimido. Claro. Era como la manera de... Escapar de los problemas. Yo creo que eso sería... Como depresión que le ha dado a mi mamá. Sí, porque era mamá. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Me dijo. Así que... Esa es la vida que me pasaron. Un cambio total de... No es como vivir en una casa... Sí, pero... Un cambio total de... Tujimielco... Ahí están... Ame, Río... De todos. ¿Se cambiaría de vida, no? No debería sentarse ahí. Yo pienso que sí. ¿Se lanza el alma? Sí. Hay que acercarlo para... Si, ahí lo... Yo voy a la cena. Bueno, le deseamos esas bendiciones. Y yo la bendiga también. Muchas gracias. De tren a tren. Nuestra visita, café pendiente... en terreno. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. En tanto, nos despedimos con esta incertidumbre. Pues quedamos razonablemente preocupados. Las personas en situación de calle. Una realidad. Una tribu suburbana. En la ciudad. gia건. La ciudad. Una. Sí. Sí. Gracias por ver el video